La Casa para la Raza Este es un colectivo formado por artistas latinoamericanos y europeos formados en Europa. Yo, a nombre del colectivo La Casa para la Raza, con otros artistas y otros colectivos venezolanos, estamos formando el Frente Muralista Bolivariano, que lleva por nombre Rodillo en Tierra, no olviden ese nombre. La Casa para la Raza Estamos impulsando el Frente Muralista Bolivariano, que es un colectivo de colectivos en lo que concierne al arte mural. Estamos trabajando aquí específicamente en la comunidad de Ciudad Caridia. ¡Gracias! En esta oportunidad en el Festival Mural, Póngale Color, están trabajando La Casa de la Raza, también está trabajando como colectivo el Ejército Comunicacional de Liberación, está trabajando también el colectivo Comando Creativo, y nos está acompañando también Chamánico. Hay venezolanos, hay colombianos, hay chilenos, hay argentinos también, y el sueño de Bolívar y de Chávez es la razón de ser del Frente. Decidimos juntarnos con la finalidad de crear un lugar de creación y de trabajo comunitario y de construcción de conciencia latinoamericana. El Frente Muralista Bolivariano propone de actividades taller mural. El interventor o el artista gira 45 grados y trabaja incluyendo la comunidad en la participación de la realización del mural. Eso nos da como resultado que la gente aprenda las herramientas necesarias para ser entes multiplicadores y futuros artistas de murales aquí en Venezuela. Me llamo Luz Meli, a mí me gusta pintar, me gustan los colores. Y esta es una de las, o es la primera actividad que realizamos como Frente Muralista como tal. En este caso estamos trabajando con un mural dedicado a la vida y obra de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Sería un mural biográfico que empieza aparte desde su infancia hasta el momento de su siembra. Donde queremos representar las misiones, un poco de su infancia. El niño del arañero, su juventud en la academia. Hasta de su vida como béisbolista. Su paso de la milicia a la rebeldía, la cárcel, su liberación, la presidencia. Para nosotros es importante mantener el legado del comandante Chávez más vivo que nunca. Creo que el comandante fue un ejemplo de vida. Vamos a distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo. Vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a abonarlo sobre una orquídea de fuego. Para jamás olvidarlo. Distribuirlo, dividirlo y expropiarlo para colectivizarlo. Vamos a pavimentarlo, vamos, vamos a sembrarlo y a regarlo y a abonarlo sobre una orquídea de fuego. Ahora nosotros necesitamos hacer un esfuerzo. Cada uno de nosotros triple o quíntuple o diez veces más grande de lo que hizo el propio Chávez. Porque nosotros tenemos que ser y dar lo que él solito podía dar. Es de suma importancia de alguna manera empezar a compartir a través de los murales la construcción de un imaginario que para nosotros hoy en día es súper importante tenerlo. Como lo puede ser ese, el ser social, lo humano. No, 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 no. No, no, no. O como lo hagas, el señor Blanca querido. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!